Levanten su mano derecha. El acto de juramentación de los funcionarios en la Casa de Gobierno tuvo la particularidad de que el presidente Luis Abinader se centró en las nuevas procuradoras general y adjunta Miriam Germán y Jenny Berenice respectivamente. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía será sólo cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Quiero decirle especialmente a ustedes dos que a partir de hoy ustedes sólo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. El nombramiento de Germán precede una serie de reclamos sociales de personas preocupadas por la impunidad de supuestos actos de corrupción vinculados a funcionarios del gobierno saliente. Yo lo que aspiro es a la transparencia y a una justicia sin privilegios y sin mal parado. Hay muchas cosas que la gente, por ejemplo, ignoran. Nosotros hemos mandado 26 casos a la Procuraduría General de la República, 26 auditorías. Ahora con doña Miriam Germán, que yo la conozco porque trabajo con mi padre, voy a conversar con ella para ver si le da cabida a esos casos que ya están allá. Porque hoy termina un ciclo de mañosos, de peledeítas que se echaron el país en los bolsillos. Atienda al voto y al clamor de todos los dominicanos que votamos por un no a la impunidad. La ahora máxima autoridad del Ministerio Público sustituirá en el cargo a Jan Alain Rodríguez, quien quiso poner en tela de juicio su honorabilidad cuando fue evaluada para continuar como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, con todo el respeto en su condición, esa magistrada debe explicar al país cómo ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe. En aquella oportunidad, una parte de la población cuestionó la forma en que fue excluida de la judicatura e inclusive algunos sugirieron que el ahora ex procurador violó la ley por la supuesta intervención del número de teléfono de la magistrada Germán. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Noticias S&N